El deporte y la alimentación son fundamentales para mantener una buena forma física a partir de los 40 años. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo comienza a cambiar y se vuelve más propenso a enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardíacas. El ejercicio físico no solamente es físico, es salud, te quita los vicios, te mantiene sano la sociedad y te da un respeto porque te da a que las personas sigan tu ejemplo. La importancia tiene que realizar ejercicio en más que tu salud y bienestar. Para las personas tengan mejor durabilidad y sus defensas sean más altas y tengan buena salud a nivel corporal. La alimentación también juega un papel importante en la salud a partir de los 40 años. Es importante consumir una dieta equilibrada que incluya una variedad de frutas, verduras, proteínas, cereales integrales. También es importante evitar el exceso de grasa, azúcares y sodio. Es recomendable reducir el consumo de carnes rojas y aumentar el consumo de pescado, ya que este último es rico en ácidos grasos, omega 3, que son buenos para el corazón. Bueno, la población, las personas que son principiantes que empiecen de menos a más una alimentación, no importa si la persona es hermosa o es delga, siempre hay que mantener la dieta, bajar las cantidades de comidas en grasa y comer comida más asada, que eso le da un beneficio al cuerpo más salud porque la comida frita lo que se sube más es el colesterol y la IT daña la salud. Bueno, uno puede tomar, está natural, uno puede hacer un batido de banano con avena, almendra, un poco de miel y crema de maní y eso te mantiene su nivel de proteína alta y natural. Claro que sí, entre una persona de las edades de 40 a 60 años y le hacemos una rutina de cardio aeróbico, abdominales, ejercicios más de movilidad para que esas personas puedan mantener su físico y su nivel de colesterol o de grasa neutro y bajo. Para bajar la atención, pueden hacer unos 15, 20 minutos de cardio, bicicleta, abdominales, unos otros ejercicios de pierna, de brazo y mantenerse así de casi un mes o 15 días. Nora González, Noticias 12.